Muy buenas a todos, sean bienvenidos, hoy soy su amigo Veey y estamos aquí para continuar con la historia de GUDOMAR Vamos a darle, sean bienvenidos Vamos a tirar esto Interesante Tal vez haya que llenar ambas trampas de viento Resulta Mira que riqueza Claro queuchs Tal vez haya seville Esqué Sur tu ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay dios! ¿Cuándo empiezo así? ¡Suscríbete! 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 ¡Fu! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y eso fue para no entendí el concepto de que destruyera eso, pero bueno sigo pensando que este chucherismo es raro no entendí el concepto de que 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 preferirías morir por favor no 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 por qué abrió una bajada doble? ah bueno por el cofre no 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 sacamos la piedrita BD-1 BD-2 BD-2 Vale, pues ya, tomarlo No sé si esto pueda navegar Déjenme trabajar Este barco es demasiado grande Lo bastante que lo más Ya hiciste suficiente Estupendo Pero tengan en cuenta que este bote Solo nos puede llevar hasta cierto punto El templo de Tyr está cerca de lo alto De una cascada tremenda que, lamentablemente Tenemos en contra Eso significa que incluso si llegamos de una pieza Aún tendríamos que arreglárnoslas para navegar subiendo una cascada El planning construyeron el mejor barco de la historia Y puede volar ¿Skiff Bladmire? Sí, porque fue diseñado para volar Es el moho Igual Solo tenemos este bote Nos las quedaremos En quizás el iceberg más grande que haya visto Por lo menos el fuego produce calor ¿Y ahora? ¿Me vas a cortar? No, no, no Padre ¿Y ahora las velas están sueltas? Solo mira No, eso no Otra vez atrás Soltaste las velas ¿Ahora qué? ¿Las bajarás? ¿Y cómo atraparán el viento? ¡Flotamos! ¡El calor del fuego! ¡De verdad flotamos! Y atorados otra vez No por mucho Quédate en el bote ¡Es increíble! Hiciste un enorme farolillo volador ¡Esperenme ahí! Atreus Atreus ¿Puedo ayudar? Los dos juntos ¡Al fin! ¡Somos libres! Vamos a salir de aquí ¡Enfréntame, padre! ¡Es hora de acabar esto! ¡Sí, hijo! Sí, hijo Es la hora No ¿Otra vez esa voz? ¿Sabes quién es? No Lo sé ¡Aisberg! ¡A favor! ¡Resiste! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado de la plataforma! ¡Algo nos detuvo! ¡A favor! ¡Arpón! ¡Lo quitaré! ¡Tenhorata, Sink! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vendrá perdí! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Listo! Cabeza, ¿cuánto falta para llegar al templo? Sí, hace mucho frío. Si mantenemos la velocidad y el fuego no se apaga, llegaremos muy pronto, muchachos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No puedo! ¡Los tenemos! ¡Apagan el fuego! ¡A favor! ¡Se bajó el fuego! ¡Al tribor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mimil, ¿por qué no se apaga el fuego? ¿Me creerías si digo que por magia? ¡O por esas hojas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡Todo listo! ¡Cuidado atrás! ¡Cuidado atrás! ¡Cuidado atrás! ¡Pero hay que quitar el arpón! ¡Cuidado a la venta! ¡Cuidado a la venta! ¡Cuidado a la venta! Es la hora, hijo mío. Mira lo que has hecho. ¡Cuidado a la venta! Vamos, hay que irnos Tú viste No hay tiempo, mira Tengo un plan ¿Ese era tu plan? ¡Están orates! Nos vamos de este reino, ahora Mientras no arruinemos nuestro regreso ¡Vamos! 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 Mientras no arruinemos nuestro regreso A kilómetros ¡Mira eso! ¡Es el panel que falta de tir! Odín debió robarlo ¿Pero por qué? Siempre tiene sus razones Me dejan ver Vaya, esto es muy inesperado ¿Por qué? ¿Qué significa? No tengo ni idea ¿No es eso inesperado? Sí, cabeza A ver, claramente es Styr Está viajando de algún modo Quizá con magia Pero, ¿por qué iban los gigantes A dedicarle un santuario? Temo que eso no está nada claro ¿Qué son las runas de las esquinas? No son runas Son símbolos de tierras distintas Significan Guerra Sí ¿Cómo? Este lo conozco demasiado bien Ah Sus ojos Son joyas Como los tuyos Sin duda representan El don de la visión Que los gigantes nos otorgaron A ver, ponme de frente Interesante Muy interesante ¿Qué es eso? Planos secretos Escondidos por Tyr Para que sólo él pudiera verlos Y los pocos de quienes Se fiaban los gigantes Y en las narices de Odín Les prometí que los llevaría A Jottenheim ¿A qué te refieres? Dijiste que no nos quedaban opciones ¿No lo ves, hermano? Odín nunca perdió la esperanza Ni deberíamos nosotros Él sabía que había una pista Pero somos nosotros quienes la encontramos Son planos de la llave De alguna cámara que Tyr tiene oculta No sé a dónde nos llevará O qué encontraremos Pero es un camino ¿Cómo fabricamos la llave? Habrá que preguntarle a un enano El símbolo en la puerta del templo Son varias runas juntas Paz Unidad Esperanza Y otras cosas Una creación de Tyr Él mismo hizo la puerta Vale Pues si la hizo Él debe saber cómo abrirla Aquí fue donde Odín Trajo sus mejores pistas Sobre Jottenheim Interesante Bonificación para toda la gente Muy bueno Bueno Espero les haya gustado el capítulo Soy Vilme Despido Y nos vemos hasta la próxima No sé si antes de decirle Muchas gracias por haberme visto Muchas gracias por estar aquí Nos vemos hasta la próxima Chao Cuídense Saludos a su princesa Bye Ups Si has llegado hasta aquí Gracias por haber visto el video Pero antes de que te vayas No se te olvide pasar aquí en la parte de abajo A mis redes sociales Aquí en la parte de arriba No se te olvide ver el próximo video que aparezca Y en la parte de aquí No se te olvide suscribirte Y aquí también Así que muchas gracias por haber estado aquí Nos vemos